Beto Bordolini, bueno, un partido parejo, un partido chivo, donde no hubo tanta por ahí, llegás de gol por parte de ambos equipos, se definió en la lotería de los penales. ¿Cómo lo viviste hasta final con Piratas? No, sabíamos que iba a ser un partido de esta característica, porque ellos tienen jugadores de muy bien, son muy ordenados, pues yo jugué en ese equipo. Nosotros tenemos un equipo que también intenta jugar en todo momento, pero hoy salió un partido trabado, creo que no fue un partido muy lindo, con pocas situaciones, y bueno, en los penales es una lotería. ¿El balance positivo de esta Liga FA Veteranos Más 45 para el Club de Amigos? Sí, totalmente. Es un grupo bárbaro, que nos planteamos venir a disfrutar, a tratar de hacer las cosas bien, y si tenemos el premio, todo bien, porque en esta edad creo que lo que más disfruta es esto, por supuesto que no te ponen la camiseta, querés ganar, pero no vamos para frente en alto, seguro. ¿Tema organización? ¿La viste bien? ¿Hay que mejorar algunas cosas? ¿Estás sabiendo que por ahí son los primeros años y más 45? Sí, seguro. Siempre va a haber cosas para mejorar, quizá un poco el estado de la cancha, ya que hay muchos jugadores de esta edad que juegan muy bien y acá se hace muy complicado. Y bueno, lo que es positivo es que viene mucha gente, hay muchos chicos con ganas de seguir haciéndole a la pelota, así que eso sí, disfruta mucho. Beto, gracias como siempre, amigo. No, gracias a ustedes por estar. Gracias a ustedes.